hola qué tal yo soy link gracias por acompañarme nuevamente en el canal el día de hoy voy a enseñarles cómo hacer otra puerta escondida hicimos uno la semana pasada que de hecho si no se acuerdan hicimos una puerta automática que se activa con una antorcha de redstone se las voy a mostrar rápidamente nada más para en caso de que no lo hayan visto lo vayan a buscar el canal en esta montaña tenemos una puerta automática una puerta escondida si yo pongo una antorcha de redstone se va a activar nuestro circuito así que si no lo vieron bueno por ahí lo tiene el canal este es la puerta que hicimos la semana pasada o en el capítulo pasado de tutoriales pero el día de hoy voy a hacer algo diferente voy a hacer algo que funciona de esta manera si yo presiono este botón no pasa nada voy a tener otro botón en otro lugar en este caso lo tengo del otro lado de la montaña si lo presionó igual no pasa nada pero si yo presiono los dos simultáneamente se va a abrir una puerta para abrirla si estoy solo lo que puede hacer es con flechas presionar los dos botones abriría mi puerta automática o mi puerta escondida en el momento que las las flechas desaparezcan la puerta se va a cerrar eso bueno va a pasar en un par de segundos y bueno me daría acceso a mi zona escondida en este caso una zona llena de diamantes pero bueno la el circuito funciona se los voy a enseñar más o menos aunque vamos a pasar de aquí al mundo al mundo de experimentos donde se va a ver muchísimo más fácil pero les explico así rápidamente de manera espero sencilla cómo funciona ahí el botón está fuera de ese bloque lo que va a hacer es va a activarme este redstone que me va a desactivar esa antorcha lo mismo de ese lado aquella aquel botón me va a desactivar esta antorcha y está y o sea y siempre y cuando están estas dos antorchas apagadas esta se va a encender eso me va a activar este pistón que me desactiva esta antorcha y se abre la puerta parece un poco complicado pero realmente si el paso a paso es muy sencillo de seguir si yo quisiera salir de aquí una vez que esté adentro lo que puedo hacer bueno en este momento ya se se de bueno desaparecieron aquí algunas de las de las flechas y eso hace que mi puerta se cierre para salir presión el botón que tengo ahí me abre y simplemente se cierra de manera automática así que bueno esto es lo que vamos a hacer el día de hoy si se fijan bueno no es tan complicado y si es bastante atractivo el poder activar una puerta con flechas porque bueno va a mantener nuestras cosas nuestras cosas más más seguras espero así que bueno vámonos al mundo de experimentos y ahí les explico cómo lo vamos a hacer bueno de manera más sencilla bueno esto de regreso ya estoy en el mundo de experimentos y lo que vamos a hacer es bueno les voy a enseñar básicamente cómo funciona porque bueno en en la montaña realmente no se alcanza a distinguir bien el circuito pero no es tan complicado y era lo que yo les decía ahí dentro parece un poco complicado pero el circuito es básicamente esto o sea tenemos los dos botones del lado derecho que aquí les puse una lámpara para en el momento que esté activado el botón se encienda y saber cuándo cuando le atiné al botón con mi flecha así que bueno eso sería básicamente los botones los y los pulsos de redstone que se comunican a unos repetidores y el resto del circuito o sea el pistón que tiene el botón de redstone y esto que es lo que me va a activar me va a activar los pistones así que no es tan complicado realmente lo voy a construir con ustedes para que más o menos se den idea aunque pudieran seguir más o menos esto que esto que hice esto a manera de como de diagrama pudiera funcionarles o sea esas serían las puertas los bloques de diamantes serían las puertas y esto sería el circuito se los voy a enseñar aquí básicamente para que vean cómo funciona botón botón bueno ahí había un botón vamos a ponerlo nuevamente botón y esto me va a comunicar con este como circuito condicional o de eso en inglés es un circuito and que es o sea un circuito de y o sea sencillamente no es tan complicado eso nos va a activar este pistón el pistón me alimenta esto que me desactiva la la antorcha y eso hace que se abran mis puertas así que bueno vamos a hacerlo rápidamente no es tan complicado vamos a poner pistón pistón estos tienen que ser pegajosos estas van a ser nuestras puertas voy a ponerles un par de bloques de diamante luego voy a comunicar esto con unos bloques de construcción vamos a poner espero no marearlos vamos a poner una parte arriba y vamos a comunicarlo así como en forma de l ahí dentro voy a poner una antorcha de redstone que es la que va a activar los pistones atrás de eso vamos a poner un puntito de redstone vamos a poner un repetidor de la parte de atrás de nuestros pistones hacia el frente hacia nuestra puerta de esta forma luego vamos a dejar pasar un bloque y vamos a colocar nuestro bloque de redstone de esta manera y atrás de él vamos a colocar nuestro pistón pegajoso a ver si lo puedo poner desde aquí no voy a voy a ponerlo antes vamos a poner nuestro pistón pegajoso viendo hacia nuestra puerta todo es así como man como en una línea básicamente luego nuestro nuestro bloque de redstone que sería lo que me va a activar o más bien desactivar esos pistones para que la puerta se abra atrás de eso vamos a poner dejando un espacio vamos a colocar un bloque de esta forma aquí se me va a juntar con el otro pero bueno espero que no se nos no liarla demasiado de hecho bueno vamos a mover esto para acá espero no distraer los demás esto ahí de esta forma en este bloque del centro es donde va a ir mi antorcha mi antorcha que va a activar este pistón que en este momento me va a activar todo pero bueno en un momento más se va a desactivar vamos a poner un par de bloques uno de cada lado siguiendo así nuestro nuestro diagrama en cada uno de los de los windows y los siguientes y los siguientes sería sería simplemente comunicar voy a quitar esto para que se alcance a ver sería comunicar nuestros bloques estos donde tenemos las antorchas con dos repetidores sería un repetidor a y otro repetidor en esta en esta antorcha y luego simplemente habría que comunicar las Bueno, los bloques donde van a estar mis botones de madera En este caso los voy a poner así Para que se alcance a entender mejor Y esto, lo mismo Voy a poner un bloque Un botón Y básicamente sería todo De hecho, si se fijan, para que sea más sencillo de ver Voy a ponerle un par de lámparas en la parte de arriba Pero bueno, esto es el circuito terminado De hecho, creo que se entendería mejor Si se los pongo así Creo que de esta manera es más fácil de entender Que como lo puse en el anterior Pero bueno, básicamente esto sería todo En sus montañas Bueno, tendrían que buscar dónde colocar esto Pero desde esta parte Que sería donde se van a colocar Los botones fuera de la montaña Ahí solamente habría que comunicar Estas líneas de Redstone con el resto del circuito Y sería, bueno, sería básicamente todo Espero que no sea demasiado complicado O que sea muy lioso el tutorial Esto, bueno, pudiera funcionarles a más de alguno En un mundo de supervivencia Yo les recomiendo que no le tengan miedo al Redstone Es simplemente empezar a utilizarlo Yo realmente no soy ningún pro Y probablemente este circuito pudiera hacerse De manera mucho más sencilla Pero simplemente perderle el miedo Y empezar a jugar con él Se pueden hacer cosas muy, pero muy interesantes con él O sea, con el Redstone y todos sus circuitos Así que, bueno, espero que esto les sirva De hecho, vamos a probarlo Porque no lo probamos Vamos a disparar ahí Esa se enciende Y ahí Y teóricamente Sí, nuestros pistones están retraídos Así que eso simularía nuestra puerta Y, bueno, con esto voy a terminar el tutorial del día de hoy Vamos a terminar el tutorial del día de hoy Aquí, espero que el tutorial les haya gustado Espero que les sirva De ser así, agradecería que votaran el video Que suscriban al canal y que me dejen sus dudas Sugerencias y comentarios en los comentarios del video Ahí mismo se los contesto Y nos vemos en la próxima Gracias y adiós Gracias Gracias Gracias